Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas ¡Gracias! 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 Señor, Velocito Santo, Amén Bienvenidos sean ustedes a esta Misa en donde José Arcadio Muñoz Zapata y Clarissa Sauceda Córdoba unen sus vidas ante Dios nuestro Padre Antes de iniciar la Misa, reconozcamos los pecadores ante Dios nuestro Padre yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor, Amén el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor tempea en nosotros todos, Señor tempea en nosotros Cristo tempea en nosotros Señor tempea en nosotros oremos Dios Nuestro que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer uno y la fidelidad del amor a estos hijos tuyos que van a contraer matrimonio para que siempre dan testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar por Cristo Nuestro Señor Quien tiene un lugarcito por ahí tome asiento todos escuchar las lecturas como los paganos que no conocen a Dios se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor pidieron a Dios su protección Tobías dijo Señor, Dios de nuestros padres que te bendigan el cielo y la tierra el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como compañera ahora Señor, tú lo sabes si yo me caso con esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones sino solamente para juntar una familia en la que bendiga tu nombre para siempre y Sara por su parte dijo ten compasión de nosotros Señor, ten compasión de nosotros que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez Salmo respondió Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya de pie por favor El Señor esté con ustedes y todos con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerle a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos El segundo semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra del Señor El sacramento del matrimonio tiene dos propiedades Una de las propiedades en la unidad del santo matrimonio Un hombre y una mujer se casan ¿Nuestro Padre a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí Así pues unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia Yo José Octavio Yo José Octavio Muñoz Zapata Muñoz Zapata Te acepto a ti Te acepto a ti Clarisa Clarisa Sauceda Córdoba Sauceda Córdoba Todo mi esposa Todo mi esposa Y prometo Y prometo Serte fiel Serte fiel En lo próspero En lo próspero Y en los versos En los versos En la salud En la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Y amarte Y amarte Y respetarte Y respetarte 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 Todos los días Todos los días De nuestra vida De nuestra vida Yo Clarisa Y yo Clarisa Sauceda Córdoba Sauceda Córdoba Te acepto a ti Te acepto a ti José Arcadio José Arcadio Muñoz Zapata Muñoz Zapata Como mi esposo Como mi esposo Y prometo Y prometo Serte fiel Serte fiel En lo próspero En lo próspero Y en los versos Y en los versos En la salud En la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Y amarte Y amarte Y respetarte Y respetarte Todos los días Todos los días De nuestra vida De nuestra vida Lo que Dios Nuestro Padre ha unido No lo separe el hombre Anillos Arras Esta vela Estas arras Y este lazo Que van a entregarse Mutuamente Como sirve de amor Y fidelidad En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Así sea Larisa Larisa Recibe este anillo Signo de mi amor Y de mi fidelidad En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Así sea Por ser Padre Por ser Padre Recibe este anillo Recibe este anillo Signo de mi amor Signo de mi amor Y de mi fidelidad Y de mi fidelidad En nombre del Padre En nombre del Padre Y del Hijo Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Así sea Así sea Clarisa Larisa Recibe estas arras Recibe estas arras Son prenda Son prenda Del cuidado Del cuidado Que tendré Que tendré De que no falte De que no falte Lo necesario Lo necesario En nuestro hogar En nuestro hogar Yo la recibo Yo la recibo En señal En señal Del cuidado Del cuidado Que tendré De que todo se aproveche De que todo se aproveche En nuestro hogar En nuestro hogar Si siento que me van a poner eso Y pidamos por José Arcadio Muñoz Zapata Y Clarisa Sauceda Córdoba Quienes ya fungen Como marido y mujer Para que nuestros padres Les acompañen Esta vida nueva Que hoy inicia Y digamos todos Te rogamos Señor Por nuestras autoridades civiles Para que continúen velando Por la santidad del matrimonio Roguemos al Señor Todos Te rogamos Señor Por todas las parejas De novios Para que algún día Dios nuestro padre Dios nuestro padre Conceda llegar a santo matrimonio Roguemos al Señor Todos Te rogamos Señor Por todos los matrimonios De los unidos Para que se reencuentren Roguemos al Señor Todos Te rogamos Señor Padre de bondad Escucha estas súplicas Que hemos puesto en tus manos Por Cristo nuestro Señor De pie por favor Orado hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Nuestro padre El Señor recibe tu mano Sacrificio Ahora celebramos Los recuerdos Y decimos en el pueblo De tu amor Por eso con los ángeles Y santos Decimos todos El isla de tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Os hablan del cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Os hablan del cielo De rodillas Y el pueblo de encarcel Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la función de tu espíritu De manera que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cuerpo a mi va a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada como pan Dándote gracias Lo partió Y nos dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración De pie por favor Este es De todo corazón Perdonándonos Unos a otros Y viviendo Como gran familia De nuestro Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Adiós Adiós Situido Y unifica En un mismo sacramento Y un solo corazón A los que unisten La santa alianza Y has alimentado Por el mismo cáliz Porque su Cristo Es nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que siga Sobre ustedes Sobre cada uno De ustedes Que permanezca Para siempre Nos podemos quedar En la presencia Del Señor La santa misa Ha concluido Vamos a dar un fuerte aplauso A los novios Que ya son marido y mujer Ante Dios Nuestro padre Le voy a pasar El micrófono A los novios A ver que nos dice Damos gracias a Dios Por habernos venido Y a todos Por habernos venido Y a todos por habernos venido Y a todos por habernos venido Un aplauso para los novios Y a todos por habernos venido Que pase el mundo a tu luz Y compañeros Y seres queridos Y felicidades a los compadres Y comadres Que hoy Y que padres Nunca en un día Muchas gracias Y a todos por habernos venido 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 Un indispogito Y a todos por habernos venido Y a todos por habernos Give tome Unınıza Y a todos por habernos venido Ampe Y a todos nos lavamos Dios Dios Y a todos Y a todos Ampe ANDAS es puro video aquí llegamos al chocolate y 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 la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo a la estación carboneros de cine nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo su vicio son las charreadas caribos y tabacatas a todos y todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita y entre escuelas y caballos arriba mi Tamaulipas y 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